¿Cuánto pesa eso? ¿Esto? Pues no sé, un poco, os voy así un poco como con el cuello doblado. Bueno, escritora, artista, músico, hija, ¿qué te queda? Bueno, con Cristal Madrid, que lo has hecho hoy. Qué guay, sí, ha estado muy bien, muy bien, muy bien, yo muy contenta. Bueno, para ti, ¿cuál es lo más complicado? Porque hablábamos cuando presentaste el disco allá, ya unos mesecitos. Ya, ya hace casi un año. La dificultad de trasladar el disco al directo. Esta noche te has sentido a gusto, creo que eran 17.000 personas aquí coreando tus canciones, ¿qué la sabían? Se siente un a gusto, ¿no? Yo, además, me siento más a gusto en directo siempre, porque es todo muchísimo más vivo y, además, traigo unos músicos que son geniales. ¿Uno está allí? ¿Uno está allí? Hay que enfocar al amigo Rubén. Sí, Rubén, Rubén. Las calidades. Aquí los tengo, o sea que... Y, nada, cuando tocas con gente así, pues es un gusto siempre. Bueno, después un libro, un libro que salió después del maravilloso disco que te marcaste, pero nos dejaste maravillosa con tu talento literario. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede compaginar? ¿O de dónde tomaste tú tu inspiración? Pues la verdad que me llegó un poco como una propuesta, que sí quería escribir un libro. Y un libro, además, con frases, con pensamientos, con reflexiones, que es lo que me gustaba a mí escribir. Y, nada, pues, obviamente cuando te dicen eso es... sí, lo voy a hacer. Y muy contenta, muy contenta con el resultado porque el libro se divide en cinco colores. Porque ya lo sabes, tú eres súper informadísimo siempre. Hombre... Y habla un poco de lo que es la felicidad para mí y para la gente, porque también tienen sitio ellas para escribir dentro del libro. Escriban sus pensamientos también. Además, tenemos una visita pendiente por aquel libro, porque nos debe a uno dedicado, ¿eh? Nuestra querida amiga nos lo debe a uno. Bueno, Coca-Cola Music Experience es un fenómeno para artistas jóvenes. Lo tuyo ya no es una promesa, sino una realidad mayúscula. Pero, ¿qué supone Coca-Cola para ti? ¿Qué ha supuesto Coca-Cola para ti, para tu carrera? Pues la verdad que yo tengo que agradecerle mucho a Coca-Cola porque están apoyando muchísimo a todos los artistas. Están apoyando a los nuevos como a los que ya están ahora mismo y llevan muchos años estando. Pero, pues eso, que hacen iniciativas con música, que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo. Como los conciertos estos, como conciertos más pequeños que hacen en giras. Yo estoy dentro también de la gira de Coca-Cola por toda España. Y la verdad que es de agradecer eso, que un producto tan importante apueste por ti. Después de Madrid, ¿dónde? ¿Dónde te vamos a poder escuchar? Pues todavía no te puedo decir mucho porque, como el disco lleva ya un año, todavía no sabemos cómo va a terminar la gira. Porque ya tendremos que hacer un concierto de final de gira. Ya hay cosas preparadas nuevas, hay una serie por ahí que se llama Yo Quisiera. Correcto, además con una cuenta de Twitter que hay que seguirlo. Sí, es que yo para qué te cuento las cosas, si ya las sabes. Pero nos las cuentas tú mejor. Sí, sí, sí. Un proyecto internacional que la verdad que estoy muy contenta porque lo estamos grabando ahora, estamos empezando. Soy la prota de la serie, se va a llamar Yo Quisiera, os vuelvo a decir para que nos vaya sonando ya todo. Y tiene que ver con el mundo de la moda. Ya está, no puedo decir nada más. Echabas de menos la tele, ¿eh? Sí, sí, ya estoy. Ya estoy de otra vez. Bueno, ella quiso, tuvo su cuento de princesas y de hadas y lo llevó hasta aquí, hasta Madrid, con 17.000 personas cantando tus canciones y lo que te quedan por conquistar, Lucía Gil. Muchísimas gracias. Así es un placer. Gracias, como siempre a vosotros a la caja de música, un besazo. Gracias.